¡Illuminación! Mi dueña, Katie, conoció a Chuck. ¿Estás bien? Chuck es, en serio, es un choco increíble. Pero entonces... Katie dormía todo el tiempo. Soñaba con, no sé, lo que sea que sueñen los bebés, si van a estar bien. Y un día, empezó a gatear. O algo así. Hice hasta lo imposible para mantenerme a raya. Liam hizo algo que nunca vi venir. ¡Max! Luke y yo nos volvimos un ejemplo para él. Tratamos y lo ayudamos siempre que podemos. Divertimos. Y por cierto, los niños siguen sin gustarme y que algo malo le pase. Pero confieso que tratar de que esté a salvo... ¿No queremos problemas? ¡Ah! 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 No, 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 no! ¿No? ¡Buen día, Snowball! ¿Quién es el mejor conejito del mundo? ¡Toma eso, insecto! ¡Arejas arriba! ¡Doy por iniciar! ¡Gracias! ¡Y no lo olviden! ¡El crimen no descansa! ¡Hay que estar listos! ¡Atención! Demos la bienvenida de vuelta de la lavandería. ¿Ok? Revisaré el perímetro. ¡Superehéroes! Y déjame decirte algo. Cualquiera que venga buscando problemas... Tu dueña Molly está jugando al superhéroe, ¿verdad? ¿Y tú solo? ¿Traes puesto una pijama de superhéroe? ¡Surra, carreres! ¡Es que tiene examen hoy! ¡De ortografía! ¡Pero le va a ir bien! ¡Haz escribe sus refuerzas con tinta! Que la circunferencia de la cabeza de Liam está en percentil ochenta. ¡Hace todavía! Pero bueno, las mascotas sabemos que si lo orinas es todo tuyo. Y Liam es un alfa. Espera. ¿Preescolar? Sí, ya está en edad. Pronto tu polluelo dejará el nido, chato. ¡A salvo! Che, Max. No quiero que te espantes. No quiero que enloquezcas. Pero... ¡Pase llamando a las unidades! El polluelo dejó el nido. ¿Alguien tiene contacto visual con él? ¡No está en la bolsa de papitas! ¡Cambio! Ok, sí. ¿Pero por qué está...? Tengo contacto con el polluelo desde que dejó el edificio. ¡Cambio! El polluelo está sano y salvo. Disfrutando de una galleta en forma de... ¿Con que rascándote otra vez? ¡Es solo que no me... ¡Corre! Oye, Maxi. ¿Quieres salir a dar un paseo? Esto me gusta. Bueno, para estirar las patas. Quiero ir a... ¡Ve, Maximiliano! Has estado estresado últimamente. Pero el veterinario... ¿Es tu primera vez? Ah, ¿desórdenes de conducta? Sí. Pero yo no... Tengo un desorden de conducta. Sí, yo también estoy bien. Sí, es mi humana la que está mal. Es que, mira, le llevo una de muerta... ¡Corre y corro y corro y corro y salgo! Siento que soy un buen perro, pero... ¿Qué tal si en el fondo soy un perro malo? ¡Ese soy un perro mal! ¿Max? ¡Entra! Ya sé, Maxi. Esto es hasta que podamos controlar esa comezonda. ¡Zumvejita! Max, no vas a creerlo. ¡Oh, qué lindo cono! Acabo de ir a Choc, que le dijo a Liam. ¡Bro, qué chistosa es la vida! Un día te están metiendo en un cono... ¡Y al siguiente estás viajando en un auto! ¡No, al rato vengo! ¿Cloy? ¿Cuidarías a Zumvejita mientras...? ¿Qué es esa porquería en tu cabeza? ¡Guillet! ¿Acompañarme? ¡Ay, qué crees! Me encantaría hacerlo, pero escucha esto. ¡Me voy de viaje! ¡Ay, qué coseto! Lo sé. Es mi juguete favorito de todo el mundo. ¡Siento que lo amo! Es que esto es amor a primera vista. Imagina que somos sus papis. Tú eres el papá, yo la mamá. ¡Ay, malito! Ah, entonces cuidarías a mi Zumvejita mientras no estoy. Max, tú ve a Zumvejita con mi vida. No, 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 no. Ven aquí, mi amor. Vámonos. ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Por qué! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ay, inocente y dulce Zumvejita! No sé bien qué son los glúteos, pero los voy a tener durísimos. ¡Van corriendo! Ok, es obvio que eso está pegado al piso. Y aquí vamos. ¡Uh, súper! Me llamo Daisy y es urgente que... ...para una misión ultrasecreta de rescate. Bueno, me tengo que ir, pero mucho gusto. Eso es todo raro. Uy, hermana, y se va por... ¡Es conejora, de hecho! ¡Ah! ¡Auxilio! ¿Y él está bien? No, no, para nada. No. ¡Uh, yo capi! ¡Ja! Muy bien. A ver, cuéntame tú esto. Nuestros humanos venían a salvo en los compartimentos superiores. ¿Te cambian un par de calcetines por unos calzones deportivos? Limpios o susos. ¡No, no! Pero por lo que entendí, era un adorable y asustado cachorro de tigre llamado Hu. No, o sea, literalmente no le creo una palabra. Sin ofender. O, si oféndete, como sea, me da igual. Volví a ver a Hu. Se lo estaban entregando a su nuevo güey. Sonto hasta los pies. Ese tigre necesita al Capitán Snowball. ¿Podríamos? Bueno, más bien tú. Tú traes el traje brillosito. Todo el mundo te va a ver. Mira este lugar. Sí, es… ¡Sí! Espérame. Si sos una vaca, tenés que hacer mooo ¿Vas a aventar la pelota? Por favor, avienta la pelota La perseguiré porque mi cerebro es el tamaño de una cajita Bota como tonto hasta que regreses Extraño Nueva York Tal vez lo que necesitas es un decante ¡Guau! Chloe, necesito tu ayuda Chloe, perdón, eh, es que me estaba Preguntita, ¿por qué tienes una lámpara? Esta de hierbita que me pone feliz ¿Oyes eso? ¿Qué cosa? Eso que suena es igual ¡Eres tú! ¿Qué? ¿De verdad? O sea que ese sonido... Me dejó encargada su zumbejita y luego... Chloe, si me oyes Ya estuvo, ¿no? ¡Esto es importante! Perdí a... Como ser un gato ¡Max! ¡Berry! ¡Atrapa una luciérnaga! Oye, Doug Eso se oye increíble Dejo seguir saltando Ah, ok Solo una ¡Ah! Su plato de agua y su dignidad Si te llevas una, te llevo Lo sentimos muchísimo, señor Pollo No me llamo... Yo soy Max y él es... Oye, ¿qué hace ese niño en una jaula? ¿Está enfermo? ¿Tiene el fiebre? Parpadeamos y ya se subió a un árbol ¿Y qué si se sube a un árbol? ¿Cuál es el problema? Si se lastima, aprenderá a no volver a hacerlo ¿Sabes cuántos cables eléctricos mastiqué? No sé Oiga, señor, qué bueno por usted Y eso explica muchas cosas Pero a mí me gusta protegerlo ¿Qué? ¿Puedes creer lo que dijo? ¡Sí! ¡Es buena onda! No, es... ¿No? ¿A dónde va? Modo invisible ¡Fíganme en los perros! ¿Nos ve nerviosito? No dije... ¡Ah! Por miedo Fue como... ¡Ah! ¡Mire esa... ¡Mire aquí, títulos estúpidos! ¡Ahí está! ¡Dambi! ¡Oh! 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 ¡Pero no! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Lo tengo! ¡Déjame así! Intentaremos mañana Tu tigre no hace truco ¡Soy yo! ¡Daisy! ¡La del avión! ¡No te metas tú conmigo! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí va! ¡Me va a morir, me va a morir, me va a morir! ¡Ya tengo las llaves! ¡Vámonos! ¿Qué cosa? ¿Sabes lo que aprendí hoy? Que los lobos son tontos. ¡Duke! 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 Tenemos que ir a ver a Liam. ¿Qué fue eso? ¡Oye, oye! ¡Por favor! ¡No, no! ¡Por favor! ¡No me comas! ¡Soy ser orgánico! ¡No, no, no! ¡No lo vi por culpa de este cono! Pues ya, quítate el cono. ¡Ay, me encantaría! ¡Sí, es un dispositivo médico! ¡Esto es doctora Terry! ¡Listo! ...de la granja. ¡Oh, Gidget! ¡Ahora sí pareces un gato! ¡Qué loco! ¡Sí, qué loco chon! ¡Y eso fácil! Ok, Gidget, te pondré en un par de situaciones y vas a tener que, pues, reaccionar igual que un gato. ¡No! ¡A los gatos nos da igual la pelota! ¡La pelota es para tontos! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Caí en cuatro patas! ¡Sí! ¡Obvio no! ¡Qué asque! ¡Oigan, aquí hay premios! ¡Guá, calavera! Gatos comen naves. Es su naturaleza. Ah, creo que esta vez paso. No, 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 no. No puede. Solo estoy jugando. Ok, ¿qué sigue? ¡Gidget, no! Eso no se ve romano. Arriba. Colita en la cara. Ok, pon pizza en la taza abajo. ¿Vila? Sí, lo lograste. Gidget, eres lo más... Héroe. Cuando eres el héroe y dices la verdad, parece que estás presumiendo. Ok, avísame. Ah, sí. El tipo ese. Sí. Poderes de Super Conejo activados. Vuelvo rapidito, ¿eh? Conejito, conejito, conejito. Conejito. Escuela de cachorros en sesión. ¿Escuela? Ahora el juramento diario. Triste y amoroso. Y aprendieron el adorable carita triste y amoroso. Myron escondió calcetines por todo el cuarto. Ahora, ¿qué hacemos con esos calcetines que los escondemos? No saber dónde está un calcetín confunde a la mente. Oye, Pops, ¿qué? Ok, ya estuvo. Oye, ¿qué está pasando? Ah, mi dueño trajo la voz y de repente cada cachorro de la zona estaba rascando mi puerta. Ah, sí. Ay, qué tiernos están. Sí, son... ¡Santa! No, 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 no. Llévense a ese tigre de aquí antes de que cause más daño. Pero ni modo que lo deje en la calle. Pues... Ah, pecas. Te hiciste en el sol. ¿Estás llorando? ¿Claim? No, pero tú sí. Yo... Esto sí. ¡Ay! ¡Mairo, no lo deje! ¡Sí! 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 Creo que les enseñé muy bien. ¡Lobos, un trabajo! ¡Cuidar tigre blanco! ¡Y ustedes, Sergey! Aquí. Y Ashley, tú muy listo. Y esto da su olor. Cerro. Es el lobo. Volverse abrigo nuevo para pequeños. Cuento, cuento, cuento. Quiero que me encuentren este. Oh, perdón. En la primera página hay una pequeña niña con una capucha roja. Caminando por el bosque. Le lleva la comidita. Mmm. ¿Y esa cosa negra qué será? ¡Oh! La niña se fue a su casa y nadie se comió a nadie. ¡Tan, tan! No, 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 no. Así no va así. La abuelita. Y luego se disfrazó de la anciana. ¡Oh! ¡No! ¿Qué? ¡Oye! ¡No! ¡Yo no me asusto! Yo, eh... ¡Dile, Duke! ¡Sí, sí! ¡Max, no! ¡Sí, Max! All right. ¡Ah! ¡Sombre! Ok... Tú puedes, Mete. ¡Ay! ¡Yeah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Salve! ¡Sagatuna! Todos saluden a la reina ¿Viste eso, verdad? Sí, estuvo cool Nah, tampoco es la gran cosa Oye, esa cosota se salió ¡Vamos por Gallardo! No, 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 ¿para qué? Yo me encargo ¡Empújalo de abajo! ¡A su cuerpo! ¡Creo que se movió un poco! ¡Sí, sí! ¡Anda por el frente! ¡No lo atrás! Ok, mister ¡Usted lo pidió! ¡Che, Max! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Estás! ¡Rápido! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está el anudo? No, se fue hacia el bosque ¡Oh, claro! ¡Vamos, Duke! ¡Oh! ¡Duke, sentado! ¡Sí! ¡Esto! ¡Bye, bye! ¡Rápido! Ok El olor es más importante ¡Sí puedo, sí puedo! ¡Ah! ¿Sabes qué? Solo déjame aquí ¿Te vas a echar para atrás? ¿Pero es qué? ¡Danudo! ¿Qué estás haciendo ahí abajo? ¡Hay manzanas! ¿Perdón? ¿Qué? Ese árbol no soportará mi peso ¡Tú vas a bajar! ¡Claro que sí! Piensa que es como ir por la pelota Ahora, tráeme un truco El primer paso para no tener miedo Es actuar ¿Te has gustado? ¡No! ¡Ya dije que no! ¡Eso es un perro! ¡Ve por la pelota! ¡Oki! ¡Escucha! ¡Lanudo! ¡Atórala! ¡Agarrense! ¡Wiii! ¡Uy! 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 ¿Qué? ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Seguimos con él! ¡Más! Vuelve a tu corral, Lanudo. ¡Ok! No, a tu derecha, Lanudo. ¡Ok! Bueno, sí, cosas pasaron. Y se arreglaron. Nos estamos acercando. ¡Los lobos asquerosos! Ahora, ¿preguntaron que sí me asusté? Nadie preguntó nada. No sé quién para decirlo. ¡Bubo! ¡Bubo, me estás oyendo! ¡Claro! De eso estoy hablando, de lobos. ¡Ah! 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 ¿Dónde está? ¡Adiósitos para dos! ¡Aquí si me pegan no me duele! ¡Ah! ¡Victoria perfecta! ¡Oh! ¡Te derrotó un co... ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Snow! ¡Destruyó mi apartamento! ¡Y se comió una pantalla plana de una mordida! ¡Según yo era más chico! ¡Vámonos, clase! ¡Ah, por favor, viejo, no me hagas... ¿Cómo te va? Ahorita y al rato vengo a ver cómo vas, ¿ok? Problema resuelto. ¿Y qué haces tú con todos los gatos del universo? ¡Ah! ¡No sé! Hola, muchacho. Buen trabajo hoy, ¿eh? ¿Sí? Ah, pues tengo que admitir que me siento bien. ¡Por Dios! ¡No creas que no te veo! ¡Rarito! Gallardo, ¿prefieres que te deje solo? No. Sígueme. Eso es. ¡Hasta pronto, viejo loco! ¡Chao! Ok. El momento es el cabo. ¡Mua! ¿Snowball? ¿Qué haces tú regresando tan pronto de viaje? Digo, ya que andamos de preguntones... ¡Ey, ey, ey, ey! Sí, lo sé, pero... ¡Capitán Snowball! Llegaron. ¿Qué? 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 ¡Al menos moriremos juntos! ¿Cómo ves si nos calma? ¿A dónde vas, chaperrito? Bueno, no estoy seguro, pero creo que... ¡Más rápido, Hu! ¡Es solo el monito este! ¿Por qué no mejor te regresas a tu barbo, Chimpandolfo? Porque no quiero... ¡Corre, Hu! ¡Oh, qué bonita perrita! ¡Agradarme mucho! ¡Tú unirse a mi circo! ¡Cómo! ¡Tigre estúpido! ¡Qué pedazo! ¡Vámonos! ¡Hay que subir! ¿Qué? ¡Están en el camión! ¿Y ahora qué hacemos, chaperrito? ¡Atención! ¡Les hago emergencia! ¡Cambio! ¡Entendido! Su vejita, mamá, tiene que salvar a papá Santa madre ¡Todo es el cinturón! ¡Aguanta, man! ¡Ya vamos! ¡Sergéi, tener juguete nuevo! ¡Entendido! ¡Oigan! ¿Cuál es su ubicación? ¡Válenos! ¡Estoy bien! ¡Caperrito! ¡Truquetas! ¡Sácame de aquí! ¡Me atoré! Ok, ok, mira ¡Hasta aquí llegaste! ¡Mono! ¿Quieres más, chango? ¿Eh? ¡Aaah! 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 ¡Hasta la vista! ¡Mono! Bienvenido, pelea. ¡Dorminaré esto! ¡Suéltame! ¡Quédate! ¡Tienes nobirse! ¡Está suficiente! ¡Esto acabará! ¡Ok, ok, ok! ¡Ok, ok, ok! ¡Ok, ok! ¡Entonces todo volvió a la normalidad! En cuanto te acostumbras a algo, en cuanto piensas, ¡ah! ¡Así es la vida! ¡Súper! ¡Wow! ¿Salir corriendo? ¡Boom! Y a partir de ahora, nada volverá a ser igual. Y ayudaré a Liam a que lo sea. Porque Liam es mi niño. Sí, ¿estás bien? Sí. ¡Súper! ¡Oigan! Yo lo como anima a le MEL. ¡Cantado! ¡Oigan! Esa forma de aying la veås. ¡Esquad russión! Cantado biraz desperban, ó. El melhor de las gemías. ¡E셨어요! ¡Esto teた ひ incentives! ¡Esto venue estéiffer a mi fuckingội יש ahí en la paredes! ¡Esto without meats! ¡Esto砸! ¡Esto no t Behindеры Jaaretts! ¡Que se a la velocidad siempre reciben la vida! ¡De tanto que no estamos viviendo! ¡Vamos! ¡Suanti a la velocidad! ¡Nos vemos! ¡Dr效 날az! It's gonna be a lovely day 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 Mientras tanto, por primera vez en su vida ¿Aire? No hay espagueti No hay carne Falta el chili No hay macaroni con queso Relájate Está bien He decidido ser una vendedora de Tuberware Tuberware ¿Pagan para enviarme a probar mecedoras en el Medio Oeste? Eso ayudaría a todo mundo Quiero abrir una cuenta de cheques Para que la familia tenga una Marge, mi esposa Tal vez debamos alimentar a las aves sin él No me digas que alimentaron aves sin mí Lisa le devolvió su niñez a Jasper No lo puedo creer ¿Qué tienes ahí? Leí caja de tesoros a la escuela Otro niño la tomó Y no me la devolvió Por primera vez en su vida Lisa experimentó una sensación Que solo podía ser nombrada como... No, Belware Me encantaría comprar algo No, no se compra Por ahora ofreces una fiesta Y tus amigas llenen las formas Yo... No Si ofrecen una fiesta, Tuberware Las vejigas de las arigüeyas no serían herméticas No sé por qué creí que podía hacer esto No tengo ese... ¿Cuál es la palabra judía para el chuspa? Para solar a los demás que mi piel se quema Oh, igual que con un tapete La llave está... Trato hecho ¿Qué estás haciendo? Esa es una ponchera y... ¡Pero no voy a embriagarme! Oh, está bien, linda Me embriagaré No quiero que vuelvas a usar esa horrible palabra de nuevo Necesitas usar... ¡Muy bien! ¡Ahora piensa en cosas lindas! ¡Mmm! Cambia todo mi cuerpo ¡Oh! ¡Mmm! Ahora ve ahí y vende esas cosas Una de aperitivos, cocteles y óxido nitroso ¡Hola muchachos! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Debiste decirnos que era una fiesta! ¡Cador! Se hace llamar March ¡Perfecto! ¡March! ¿Y tú qué querías ir a bailar? ¡Preparada! Es graciosa Igual que B y Arthur Nadie es tan graciosa Y esa... ¡Mira cuántas órdenes! ¡Soy muy buena en esto! Sí, bueno... Esto es tan importante que no hablaré con acento Todos creyeron... ¡Un hombre que se veía como una mujer fabulosa! Los travestis pueden ser muy... ¿Ves? ¡Mira qué lindo soy! Todas sus chicas deben darle transfusiones ¡Pero esa eras tú! ¡Tú con seguridad! No, solo quieres ser amable ¡Cierto! Es cierto... Aquí hay un enlace No nos crees, aquí hay más enlaces Llaman bocadillos ¡Pero me usan para guardar hierba! Y yo soy para guardar... Tranquila Homero, ordena lo que quieras Yo invito ¡No lo tengo! Ayúdenme, vayan a buscar a la mía mamá al bingo Ya mismo me lanzo para allá ¡Ay, March! Gracias, gracias Me siento feliz Pensaba desvanecerse Así que pensó ¿Por qué no llevar magia en secreto a las vidas de otros? Parece que sí sirvió teñirme el bello nasal Señora... Tal vez la próxima vez ¡Vamos! Solo me pagan si los entrego todos Y ellos revisan... Así que Elisa creó un diario imaginario para Simu Para que hicieran las paces Debo llevar este diario... Elisa es una gran mujer ¡Oh! ¡Simur me ama! ¡Oh, Dios mío! En tanto, para perfeccionar su arte y mejorar su negocio Julio llevó a March al club de travestis Barbra Streisand La misteriosa Waylon Y Fiona Adams Levantándome y la otra mitad sentándome ¿Entiendes? Esta es la clase de seguridad que necesito ¿Mel, eres tú? Sí Pasa que me pegué el hueso entre las piernas Háblame de este personaje, Marge ¿Cómo es ella? Bueno, ella es una sufriente Teo, tú puedes, Maggi Pues tienes el poder Ven a lo Todos dicen Las mujeres lo pueden todo Hasta feo Qué mujer tan fenomenal Es más que una mamá tan sexy Sashay con Shante Brilla cual diamante ¡Qué leña! Es porque tu esposo prefiere jugar con su trenecito ¿Qué contigo? ¡Adiós, hermanito! Solo para dormir Que ahora será después de The Big Bang Theory ¡Estupido! ¡Hola, mamá! El karate es mucho mejor de lo que yo Seymour Sabía que este diario era Ni siquiera llevo un diario No tengo pensamientos Yo planté ese diario ¡Pasar! ¡Cuánto lo lamento! Algo más alentador que una carita feliz ¡Tú deshonras esa cinta amarilla! ¿Qué es lo que hace March? Porque nosotros lo sabemos Y se lo dijimos a todos menos a ti ¡Como buenos amigos! ¡Embriágate! Y luego ve a esta dirección Ajá ¿Y esta de Tuverware? Bien, para esta sí, claro March es como si Donna Reed Y Donna son un hombre ¡Mi esposa no es ninguna de esas cosas! ¡Sale de la habitación para eructar! ¡El entrenamiento! Y ahora que lo digo en voz alta No se oye tan mal Ella no es una... ¡No me iré sin mi maldito envase de mantequilla! Mírate al espejo Marjorie, no soy un hombre perfecto Pero quiero pensar que he evolucionado He aceptado a los diferentes actores La seguridad y ahora está destruido Voy a salir ¿Puedes cuidar a los niños? No, no quiero tener nada que ver con él Verdadero Dios, todo salió muy mal La vi, era un conflicto para las mujeres Simpsons Comienzo de un nuevo día Un día maravilloso Un día que pronto cambiaría a las mujeres Simpsons para siempre ¡Siguiente! ¡Expulsado! ¡Oh, vaya! ¡Tu vida! Ah, lo mereces Por fin halló su lugar para almorzar ¿Pero qué es esto? Omega perdió la voluntad No puedes hacer nada Cambia tu nombre Usa una peluca Y serás una nueva mujer Siempre se va sin pagar la cuenta No tengo idea Pero yo te juro que lo voy Amigos, tengo dos cosas muy tristes que necesito decirles a todos No lo sabía Pero soy muy ensimismado Y ahora número dos Pero siempre volvemos a nuestro amor Pero esta vez Ustedes me hicieron sentir Y lo que más me duele es que no puedo imaginar que haya algo que él pueda decir Ahora puedo entenderlo La sensación de poder El misterio Preguntarme si ella es Si no vas con él, March, yo lo haré Y él nunca saldrá de mi cocina Lo que he visto en mi vida Y así, todo se finir bien Au revoir Yo es calabroso Así que tú Eres un travesti ahora Bueno, creo que estos días está bien Todas las buenas están casadas, Osonomero No mero ¡Preguntarme! 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 Ahora veremos la escalera de Flanders Hola, Bart, ¿qué estás haciendo? Doscientas personas tienen el raciocinio espacial para resolver este laberinto Elon Musk y Angela... Pasaste la prueba, Gen Me asustaste y me negaste una prueba para Helios Cuando tienes lo por tuiteo a sus cabezas de hueso Te falta mucho No sé cuándo, pero sí sé por qué me vengaré de ti ¡Poster! ¡Poster! ¡No, Bart! ¡No, Bart! ¡Qué mal! No recuerdo el marcador, ni siquiera quién jugaba Más vale que no sugieras un juego de mesa Nunca volveré a jugar a nada contigo Escuchen, el televisor aún funciona Y sé que hemos visto todos nuestros días grabar los programas que le gustaban Para nunca más ver la cinta La familia importa Tiene que no lanzó la carrera de nadie Ahora la simple tarea de conectar el reproductor ¿Cuál es la diferencia? La larga es más corta ¡Qué asco el controlador! ¿Qué es ese ruido? Está rebobinando Escucha cómo se aceleró ¡Ahora lo veremos! No puedo porque no hay internet ¡Demonios! Lisa, resuélvelo Ya resolví, Demaseña ¡Contraseña! No puedes pedirle a alguien su contraseña ¡Eso es cortés! Ven, muchacho, tomaremos prestado ¿Eso fue divertido? Así es, niños Piensen en su posible muerte al ir a dormir ¿Para quién es esta escalera? ¿Para bebés? Asustado ¿Asustado? ¿Para qué te doy esas medicinas? Para ocuparte menos de mí ¡Uh! ¡Qué hermoso! ¡No tenemos internet! Bueno, tal vez vuelva si lo refrescamos Refrescar, refrescar, refrescar ¡Uy! No Refrescar ¿Estamos bien? Ya volvió el internet Hospital General de Springfield Doctor, ¿se va a recuperar? Pasaron millones de vueltos No puedo cocinar cada mañana Hasta que se recupere, hablaré con él Estas víctimas son muy sucesos Bien, me vengaré Bien, borra los dragones Vas a ver lo único a lo que todos le temen Cerebro derecho, cerebro izquierdo Bien, Bart Tu pesadilla comienza Tiempo estuve afuera Lo estoy, Bart Con el toro Sentaría a mi familia y diría Ey, soy un músico ¿Les gozó o no? Eso jamás lo haría ¿Por esconder su talentazo? ¡No! Él salió directo a esa plaza Y empezó Y su vida se pondría loca Si te da miedo hacerlo, entonces Zapatero a tus zapatos Tu público seré yo ¿Qué? ¡Déjame para mí! ¡Pasa, mi nieto! ¡Poña, cálmese! ¿Quería una lustrada en casa? ¡Cielito! ¡Sin nada que ver con tu música, mariachi! ¡No, no! Yo te advertí que no vinieras a esta plaza Ahora ven a casa ¿Cuántas veces te lo hemos dicho? Esa plaza está llena de mariachi ¡Por siempre! Ahora tráeme mi chanca ¡Ay, solo los tronos zapatos! De un músico, de hecho De talentos Así que pensé En inscribirte Pues... Solo importa la familia A la ofrenda ¡Vámonos! No, no pongas esos ojos El Día de Muertos es la única noche del año No cruzarán Preparamos esta comida Y dejamos cosas que amaron en vida ¡Ay, este muchacho! Ser parte de esta familia implica apoyar siempre a esta familia Es que... ¿Papá? ¿Papá regresó al fin? Mamá Descanse, mamá Soy un poco dura porque te quiero Tienen razón Eso es lo que necesitan ¡Mantale! ¡Rápido! Ahora es que me meten problemas Alguien podría... ¡Pero quieto! ¡Perfecto! Es lo que soy Cuando la vida me golpea Toco, mi hija Hay una canción en el aire Y solamente toca para ti Nunca creí que algo así iba a llegar Una canción llega hasta el corazón Pero mi padre nunca otorgará su permiso Yo no voy a... Tuve que tener fe en mi sueño A ti, ven Ya no me voy a esconder, Dante Tengo que vivir eso Ya comienza No, 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 no Tenemos que señalar ahí también Mamá ¿Dónde ponemos esta mesa? En el patio, hijo ¿Junto a la cocina? Mamá, papá, yo... Miguel, tu abuelita tuvo las manos A diario después de la escuela Uy, nuestro migilititititito Como tu tía Victoria Y puntas de ala Como tu papá Julio Pero, si no puedo hacer zapato... Un zapatero Hasta los huesos Ese es mi muchacho No, 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 no La guitarra de... Papá, papá ¡Ah! ¡Es él! ¡Sé quien fue mi tátara, abuelito! Miguel, ¿qué haces? Bájate Es como este de tu familia Es todo ese tiempo que pasa en la plaza Piensa solo en locas, patatizadas Andonó a su familia No es un futuro para mi hijo Pero, papá, tú Dijiste que mi familia iba a guiarme Haz caso a tu familia No más música Solo escuchen como toco ¡Surto prenda! ¡No! ¡Mamá! Uy, ya... Te vas a sentir mejor después de ser Tocaré la plaza Igual que de la cruz ¿Tiene lugar todavía? ¿Tienes un instrumento? No, pero quiere prestarme su guitarra Lo siento, muchacho ¿No le sobra una guitarra? No Ay, perdón Ay, perdón Nieto Necesito tomar esto Que viviera mi momento Así que... Si no te molesta La guitarra ¿Dónde está? ¡Aquí no! Discúlpeme No es lo que cree El de la cruz El de la cruz es mi... ¡Uy, qué horror! Ay, pequeño ¿Estás bien? ¡Aaah! ¡Aah! ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¡Ah! 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 ¿Dónde? ¿Miguel? 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 ¿Tía... Rusita? Sí. Y no está con vida del todo. Hay que decirle a mamá Imelda. Ella lo resolverá. ¡Hola! ¡Hola, Miguel! Algo me dice que tienes que ver con todo esto. Pero sí, mamá. Quedarte conmigo, amigo. Yo no sé. ¿Pero siguen aquí? ¿Creíste que no era así? Pues no sé. Creí que era una de esas mentiras que los adultos... ¿Qué pasa? Guían a las alias en su viaje. Mira dónde pisa. Lleven caquitas por todos lados. Bienvenido. Si tienen algún problema con su viaje, hay agentes del departamento de reuniones familiares en su visita. Gracias. Y no olviden volver antes del amanecer. Disputen su visita. Sí, sí, soy yo, Frida Kahlo. Nos saltamos el escaneo. Aparezco en vila, Frida. ¿Justo ahora? Yo... La engañé. Y siento mucho haberlo hecho. ¡Ya! Claro, me da igual. ¡Tonto puente de flores! No sé qué hay. Hola. ¡Ay! Ya son tres años. ¿Qué es lo que me está poniendo? ¡A cargo! Perdón, señora. Aquí dice que nadie puso su foto. Mi familia siempre. Mi familia. ¿No quieren dejarme cruzar el puente? Dígale a esta mujer. Ya es horrible, máquina. ¿Qué mismo? ¿Miguel? Mamá Imelda. El día de muertos es cuando se da algo a los muertos. No se les quita a los muertos. Pero yo no robé esa mitad. También ustedes están muertos. Ay, perdón. ¿El alebrije de quién es? El alérgico. Pero Dante no tiene ni un pelo, señor. Y yo no tengo nariz, niño. Así son las cosas. ¡No se la ofrenda! ¡Fue un accidente! ¡Cómo lo regresamos! Bueno, va a ser una falta. Pero hazlo antes del amanecer, ¿eh? Oiga, ¿y al amanecer qué sucede? ¡Híjole! ¡Tu dedo! Tu familia está aquí. Te darán la bendición aquí y ahora. Ahora diga, te otorgo mi bendición. Te otorgo mi bendición. ¡No me van a tocar música nunca! ¿Qué? ¡Oiga! ¡No es justo! ¿Ella tiene derecho de agregarla? ¡Aquí voy! ¡Sólo! ¡Óscar! ¡Felipe! ¡Ya Victoria! No lo hagas más difícil, hijo. La misma ruta que es. Es de la familia. Ah, y si le decimos que no hay baños en la Tierra de los Muertos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy viendo al niño vivo! ¡Disculpen! ¡Disculpen, amigos! ¡Disculpen! ¿Escapar de un oficial? ¿Falsificar una uniseca? ¿Eso es ilegal? ¡Muy! ¡Y necesito un amigo justo ahora! ¿Y los amigos? ¡Tratan bien! ¡Ah, sí, eso! ¡Te llevo el backstage! ¡Te lo presento! ¡Sólo déjame cruzar el puente! ¿Me regresas al menos el disfraz? Eh... ¡No! ¡Vamos! ¡Sí, estoy vivo! ¡Y solo puedo volver a la Tierra de los Vivos si de la cruz me bendice! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡A ver, espera! ¡A ver! ¡A ver, no al otro! ¡Pero más importante! ¡Tú a mí! ¡Miguel! ¡Soy Héctor! ¡Me gustó! ¡Ay! ¡Espera! ¡Oh, sí! ¡Ah! 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 ¡Ahí arriba! ¡Ah! ¡Sí! Si te recuerdan muy bien, siempre ponen tu foto Y te dejan cruzar el puente Y visitar a los vivos el día de hoy Entonces, tú me llevas con mi tatarabuelo Y yo pongo... ¿Dónde tendrás otro familiar? ¿Aquí cerca? ¿Alguien un poco más accesible? Ok, tú ganas ¡Bien, bien! ¡Te guiaré con tu tatarabuerto! ¡Ya basta! El amanecer es... Oye, dijiste que eran de primera fila Eso no era cierto De verdad ¡Hola, Ceci! Ya para el amanecer Y gracias a ti Me falta una fila para el número de apertura En realidad todo está importante ¡Canti! ¿Y tú? ¿Y tú habrás guiado hasta mí? No creo que sea un guía espiritual, señora ¡Ah, ah, ah! Lo sale bien O tal vez sea un perro y ya ¡Ven! Usaré tesor Las bailarinas brotan de la papaya Y cada una... No es leche Son lágrimas ¿Crees que son? Uy, ¿y qué tal un tarala, 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 tarala? ¡Uy! ¿Tienes el espíritu de un artista? Las bailarinas cantan un par de canciones, el sol sale, aplauden todos Disculpa, y el verdadero de la... ¡Chabaco! No te alejes de mí así Ya ve, no molestes a las celebridades ¿Dijiste que mi tatarabuelo... ¡Tarabuelo! ¿A ti por qué no te invitó? ¡Ey, Gustavo! ¿Oíste algo sobre esta fiesta? Me divierta ¿Morizo? ¡Ay, él es famoso! ¡Oye, oye! ¿Cómo moriste con esta fiesta? ¡Es muy diferente! Y por eso odio a los músicos Un montón de presumidos ¡Toma en su fiesta! No, 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 chamaco ¡Estás loco! ¡La huella! ¡Es una bota ribera! ¡Ah, ya veinticinco! ¡Y medio! ¡Bronador! ¿Y por qué tantas ganas De volverte músico? ¿Por qué mi tatarabuelo Fue músico? ¡Que viva! ¡Cerca! ¡Primo Héctor! ¡Hola a todos! ¡Héctor! ¡Casi olvidados! ¿Entiendes? Así que nos gusta Decernos primo O tío O lo que sea ¡Ey, ey! ¡Guárdeme un poco! ¿Y dónde está Chicharrón? Está en el jacal No sé Pero la cosa es que Mi buen amigo Miguel Necesita que le prestes Mi mar O mis servilletas Mi lazo Mi febur No, no, no Igual que esas veces Aunque quisiera No podría tocar otra vez Esa cosa ¿La quieres? Tienes que ganártela Ay Conoces ya Si tiene tres Con un de alambre Arqueada Sus piernas están Tal vez Me podría dar Gracias Le dicen La muerte final ¿Y dónde está ahora? Solo se puede transmitir Por los que nos conocieron en vida En las historias que cuentan Sobre eso ¡Rusito! ¡Tienes un concurso que ganar! ¿Qué odias a los músicos? Jamás dijiste que fuiste uno ¿Por qué crees que conozco a tu tatarabuelo? Tocábamos Las cejas más grandes de la historia tal vez Pero su música No está buena No tienes idea ¡A todos! ¡A todos! ¿Qué Ernesto de la Cruz Es su fiesta de esta noche? Mi favorita, recuérdame No, esa ya no ¿Por qué no? Es la más popular de todas Demasiado ¿Qué opinas de Poco Loco? ¡Epa! Esa sí es una canción De la Cruzita Así soy Al menos lo seré pronto Cuando gane ¿Ese es tu plan? No, no, no ¿Con qué derecho me llamaré músico? ¿Y eso qué importa? Porque no solo quiero que de la Cruz me bendiga Ok, 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 ok ¿Quieres subir ahí? Entonces ¿Y mejor grito? Ya sabes Grita fuerte y claro Oye, mírame La borrarás Atrapa su pensión Y no la dejes ir ¿Por qué no toca? Ay, ¿qué le pasa? Que el cielo no es azul Ay, mi amor Ay, mi amor Que es fray, mi amor Me traes un poco loco Un poquillo loco Tú siempre con ideas Con mi cabeza juegas Buscamos a un niño vivo, señor Por favor, ayuden a encontrar un niño vivo Responde al nombre Un familiar La única persona que te regresaría Sí, tengo otra familia, pero... ¿Pudiste llevarte mis fotos todo este tiempo? No voy a perder mi oportunidad de cruzar el puente Porque tú quieres vivir una absurda... Aléjate de mí No ¡Chomaco! ¡No! ¡Ya basta! ¡Déjame solo! No eres un guía espiritual Eres un simple... ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Qué pasa? Tratando de salvar tu vida ¡Arruinas mi vida! ¿Qué? La música es lo único que me hace feliz Mi vida me cueste, llorona No dejaré... Esa emoción Cuando mi esposo tocaba Yo cantaba con él Y él... Yo quería echar raíces ¡Ey! No quiero que me hagan elegir ¿Por qué no me apoyas tú? Es... ¿Qué se diviertan? ¡Uy! ¡Qué emocionante! ¡Ay! Gracias, señor Los triunfadores de la competencia ¡Claro que sí! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Órale! ¡Disfruta la fiesta, niño músico! ¡Gracias! ¡Miren! ¡Esa es! ¡Fuera! ¡Luz! ¡Señor de la... ¡Esa es! ¡Conocerca, mate! No hay esperanza No pierdas la peона Pero padre, él nunca la sabía Señoras y señores Pues la música es mi lengua Y el mundo es mi familia Pues la música es mi lengua Te hiciste daño, niño ¿Eres en mí? Tú eres lo que todo el mundo ha estado hablando Pero ¿a qué has venido aquí? Y así vuelvo a mi casa para ser músico Igual que tú El resto de nuestro mundo ¿Tú que tienes? Claro que te escucho ¿Eres Frida? Sí, soy yo, Frida Kahlo Es un honor, señora Gracias ¡El sartaranieto! Está vivo y es músico también ¿Se ve? No se ve ¿Te dije que hice todas las escenas de acción? Hoy me tengo que ir a borrar cuerda Es de los que necesito aquí Oye, ¿qué tienes? ¿Es demasiado? ¿Tú querrás alcanzar tu sueño? Pero, ¿te arrepentiste de hacerlo? ¿Abandonando a tu familia? Sí He venido a volverte un músico Tú y yo somos... Miguel, ¿qué opinas si vienes al show? ¿Cómo me he invitado de honor? ¿De verdad? ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes, verdad? Miguel Teotor... Dijiste que llevarías mi foto ¡Lo prometiste, Miguel! ¿Conoces a este hombre? Mi amigo ¿Te... ¿Te empiezan a olvidar? De la cruz creó todas sus canciones ¿Le dices tú o le digo yo? De ti con vida ¡Ay, qué generoso! Entonces, sí tocaban juntos A ver... Ernesto ¿Cómo fue la noche en que partí? Eso fue hace un largo tiempo ¿Qué? Es lo que dice don Hidalgo Lo dice en la película El camino a casa Yo me rezo Pero en la película Don Hidalgo empenina el trago Hemos dejado muchos meses Añoraba mi hogar Empaque mis canciones Ódíame si quieres Pero tomé mi decisión Por nuestra amistad Yo movería el cielo y la tierra por ti, mi amigo Salud Pensé que había sido algo que comí Tal vez fuese chorizo, mi amigo O algo Me diste veneno Tú confundes una película con la realidad, Héctor ¿Por qué lo hiciste? ¡Héctor! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡No quería volver a casa! ¡No! Miguel Mi reputación es... Tú no crees eso ¿O sí? Yo... Papá Ernesto Mi bendición Era mi mejor amigo El éxito no se obtiene fácil, Miguel ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡No! ¡Quiero irme! ¡Quiero irme a mi casa! ¡No! ¡Quiero irme! ¡Quiero irme a mi casa! Ella es la razón de que quieras Cómo lo siento Quisiera decirle que su papá sí trató de volver ¿Qué? ¿De dónde la sacaste? Es... Somos... ¿Familia? Siempre soñé con verla otra vez Si ella jamás veía a Coco en el mundo de los vivos Creí que al menos un día la vería aquí Tú desapareces también de este Ya no la ves Acentaba con ella cada noche, al mismo tiempo Sin importar qué tan apartados estuviera Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Y cerca me tendrás A solas yo te canto Te mirar, recuérdame Si mi guitarra Hasta que en mis brazos no estén Se quedó con... Y para Coco Soy un pésimo intento Porque me volvía diferente Y no sabía de dónde venía Pero ahora lo sé ¡Es antes! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Qué lindo estás! ¡Tú pensé que era mi papá Héctor todo el tiempo! ¡Eres un guía espiritual! ¡Héctor! ¡Guau! 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 ¡Mi hijo estaba angustiada! ¡Qué gusto que te hallamos a tiempo! Yo pasé décadas protegiendo a mi familia de tus errores Él pasa cinco minutos contigo y te... Pero él tenía razón Nada es más importante que la familia ¡Héctor! ¿Qué? ¡Para que se encuentre con Coco allá! ¡Héctor debe estar en la ofrenda! ¡Es parte de la familia! ¡Eso es verdad! ¿Huyes y me dejas con una niña que cuidar Y de pronto esperas que te perdone? Imelda Te está olvidando Tú tal vez no lo perdones Quería que Coco también te olvidara, pero... Es culpa mía No tuya Si te ayudamos a buscar su foto Regresarás a casa No más música Pero voy a salvarte Suerte, muchacho Gracias, Frida Todos recuerdan el plan Buscar la foto de Héctor Darsele a Miguel Enviar a Miguel a casa Es por acabar con el amor de mi vida ¿Qué? ¿De quién? ¡Ella se refiere a mí! Soy el amor de tu vida ¿Eres nieto de Héctor? ¡La foto! ¿El amor de tu vida? ¡Ay, ya no sé lo que dije! Yo te escuché ¡Pase, señor! ¡Dale, 30 segundos! ¡Tambas y cabatieros! ¡Entran! ¡Sáquenla de ahí! ¡Anda! Y aunque la vida me cueste, llorona. Miguel, te otorgo mi bendición. Y nunca más olvides lo mucho que tu familia te ama. Imelda. Todos atrás. Apártense. Desadierto. Dejen pasar al niño. Trabajé muy duro, Héctor. No puedo dejarlo. ¡Memoria con vida! ¡No! ¡Eres un cobarde! Yo soy Ernesto de la Cruz, el mejor músico en mi momento. No importa qué sea. Orquesta, uno, dos. ¡Gatito! ¡Gatito! Yo la tengo. Descuidame, hijo. Es... ¡Héctor! ¡No te vayas! Te prometí que pondría tu foto en la ofrenda. Te prometí que me irías a coco. Cuánto la amé. ¡Héctor! De nuestra bendición. ¡No! Ve a casa. Lo prometo. ¡Tengo que ir con mamá Coco pronto! ¿Qué haces con eso? ¡Tómela! Conocí a tu papá. ¿Tu papá? Papá. ¿Mi tarra? Sí. Él la tocaba para ti. Mamá Coco, mira. No lo vayas a olvidar. Tranquila, mamita. Miguel, discúlpate con tu mamá Coco. Y bien, discúlpate. Mamá, espera. Oigan. Mi corazón y cerca duérmame. Aunque tengo... Te manso triste cuando te acoja y amará. Nada, mamá. No tengo nada. Me amaba muchísimo. Conocí. ¿Papá era músico? El hogar del estimado compositor Héctor Rivera. Las cartas que... ¿Ese no es tu papá Julio? ¿Ella es la tía Rosita? ¿Siguiente? ¿Siguiente? No. Oiga, oiga, mi gente. Cante en la curun. Ay, mi familia. Oiga, mi gente. Cante en mi corazón. Oiga! Oiga, oiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay pánico en todo el mundo! ¡Gobiernos y ciudadanos tratan de proteger su sable por este atroz crimen! ¿Y en dónde atacará ahora? ¡Gobiernos y ciudadanos! ¡Gobiernos y ciudadanos! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fred? Por cierto... ¿Dónde se les antoja? ¡Si no les ahorcan! ¡Sí! ¡Despicable! ¡Tienes que estar tomándome el pelo! ¡No entro en casa! Ah, sí está en casa. Lo escuché, señor. No, lo escuché. Deja su mensaje. ¡Bip! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Groon! ¡Ah, doctor refario! ¡Siempre! El rey de todos ellos. ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué hablo? ¡Está en todos los noticieros! ¡Reunamos a los Minions! ¡Ah! ¡Tres! ¡Ah! ¡Bololololol! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Anda! ¡Anda! ¡Cállate que hay que ver! ¡Ah! ¡Mala! ¡Mala! ¡Me adoro! ¡Te ves bien, Kevin! ¡Calmientazo! ¡Cálmense! ¡Calmense! ¿Y eso al parecer es? ¡Una proeza! Muchos la consideran el crimen del siglo y… ¡Hemos tenido un muy buen año aquí también! ¿Y ustedes? ¿Qué hemos logrado? Bueno, nosotros arrepiamos... ¡¿Quién ha estado viendo el fútbol en ella, eh?! ¡Cabían las pegas! Y está de más mencionarla trabajando en algo maravilloso. Algo de opacar... ¡Gracias! ¡Ah, ahí está! ¡Entrada! Ahora... Entonces... Tendremos la capacidad para realizar el vertical... ¡Calmados! Todavía no les digo de qué se trata... Ahora... Nuestro siguiente... Cuando... ¡La luna! ¡Cernilla! ¡El mundo! ¡De todos los tiempos! ¡Ese! ¡Estoy haciendo algunos números! ¡Y en realidad no entiendo cómo lo financiaremos! ¡No sé! ¡Ay! Pepit, ya basta. ¿Qué? Hogar para niñas de la señorita Hattie. ¿Alguien vino a adoptarnos esta tarde? Mmm... Déjame... ¿Pusiste mi escritorio? ¡Un pastel de helado! ¡Ay! ¡Nunca te van a adoptar! ¿Vos a nuestra cuota? Mmm... Algo así... Se vendieron cuarenta y tres de mini menta, treinta de chocolate... Y lo dices como si esa fuera la venta del siglo. ¡Mira mi cara! ¿Qué hay que lograr? ¡Tantito más que eso! ¿O no? ¡Sí! ¡Váyanse! ¡Arreglen mi cuarto! Hola, Peña. Lo siento, te iba a llamar, pero... Solo te quería felicitar por robar la pirámide. Solo quejo que sepas... Que estoy planeando algo bueno. Algo grande de verdad. ¡Muy que importante! ¡Pirate! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Ah!